¿Te pongo de rodillas teco chances? ¿Ves? ¿Un consejo? Bailar conmigo, como dicen ustedes, es un quemo. ¡Corky! Bastante descortés de tu parte dejar sola a tu pareja para corretear menas. ¿Es un comentario celoso ese? Te encantaría, pero no. Simplemente veo que no estás cumpliendo con lo que tenías que hacer. Vos estás acá para encontrar el infiltrado. Y no para perseguir como un adolescente desesperado a las mocositas. O sea que decís que me comió el personaje. No sé si es un personaje. Hola, 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 hola. Acá, yo. Bueno, recién mi amiguísima Jazmín, que es ahí, la rubia, ella, no tan rubia, bueno. Cantó un tema y nada, divina y generosamente me invitó a cantarlo con ella. Que es claro que le levanté el tema, no, le fui el alma de la canción, sin duda. Y ahora me toca a mí. No quería desaprovechar esta noche tan divina como yo para poder cantar un tema. Un tema que, no, me insistieron por ahí un grupito, no, no es tan ahora, pero un grupito me insistió para que cante y es lo que voy a hacer. Así que, me voy. Bien. No, el tema se llama Me Voy, mándalo. Me voy, ya no te veo, me voy, ya no te tengo, me voy, ya no te encuentro, me fui tan lejos. Bueno, tío, ¿qué querés que haga? ¿Vos viste cómo yo voy afuera? ¿Me voy a quedar acá? Yo no voy a decir nada, Luca, pero Tefi, inventale algo, inventale algo, por favor. Cuídate. Acá está. Este da mi colchón. Pero es el único que tengo. No estará todo destruido. ¿Cómo que no? No, no, porque no hubo, no hubo ninguna bomba nuclear. Fueron químicos que te iba al gobierno para captarnos. Y algunos pudieron escapar, otros no. Y están acá arriba, en realidad. Pero, están cambiados. Porque, como que los vaciaron, ¿entendés? Y les, les sacaron todo, les sacaron su identidad, su historia, su pasado. Les inventaron historias nuevas y ya no, no son más los chicos. ¿Entendés? Son, en realidad, porque la esencia es la misma, pero... Están cambiados. Y... No sé dónde está Paz. Ni Camilo. Torito. Mis hermanos, no sé. No sé dónde están el resto de los chicos, tampoco. Aunque, hablé, viste, hablé. Hablé, pero no... No sé si están bien o si están en peligro y... Y nada, y mientras yo disimulo, viste, y... Pretendo estar captada hace meses y... Y a veces bailamos y a veces cantamos y... Y la verdad es que con mi sonrisa más falsa le he sido el juego de la turra. ¿A quién? A la jefa de ministros. Y sufro en silencio. Por lo que le hicieron a los chicos... Y por lo que le hicieron al mundo... Y no puedo hacer nada. No sé qué hacer. Yo juro que... No siquiera podía hablar con... Tranquilo. Saibon. ¿Esta te sí? No, ni idea. Debo estar con Johnny. Tres de dormir. No, no está con Johnny, por eso. Muy bien. No volveré a dejarte nunca tan lejos. Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo... No me dejes la llave de tus papeles. Con una sola llave, probar. Con una sola llave, intentar. Con una sola llave, será. Con una sola llave, nada más. Con una sola llave, probar. Con una sola llave, intentar. Con una sola llave, será. Te quiero abandonar, aunque no haya nadie ya. No volveré a perderte, y si te encuentro... No volveré a dejarte, nunca tan lejos. Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo... No me dejes la llave de tus recuerdos... No volveré a dejarte, nunca tan lejos. No volveré a dejarte, nunca tan lejos. Gracias. Gracias.